El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mickey Mullen, aseguró que el primer día de ataques contra las fuerzas de Muammar Gaddafi en Libia, que en ese primer día les fue muy bien. Los emplazamientos de la oposición están siendo protegidos por las fuerzas aliadas. Carolina Marín. Néstor, el hijo preferido del dictador libio, Kamis Gaddafi, habría muerto en este bombardeo, según se dice, en las calles de Trípoli. Después de frenar los ataques del ejército libio en Benghazi, los aliados compartieron hoy el centro de Trípoli en busca de bases militares, que no han cesado sus ataques a los opositores de Muammar Gaddafi. La respuesta de las tropas libias no se hizo esperar y la capital se convirtió en el centro de la intervención internacional a la que hoy se unieron Bélgica y Catar. Los rebeldes dieron hoy el primer balance de víctimas. Aseguraron que pasa de 8.000 desde que se iniciaron las protestas. El gobierno de Gaddafi, por su parte, dijo que la intervención ya deja 68 muertos. La mayoría de ellos, niños y mujeres. Por lo que las operaciones militares de los aliados se suspendieron por unas horas. A esta hora, los aviones españoles cargados con misiles Amaran y los franceses sobrevuelan Libia, tratando de proteger a la población civil de los ataques de Gaddafi. Irónicamente, con armamento vendido por esos países europeos que años atrás fueron aliados del régimen, entre los que también se encontraba Alemania, Reino Unido e Italia.